y bueno amigos estamos aquí listos para el segundo vídeo del día vamos a ver el desquicio total y absoluto y mira que lo he dicho varias veces pero yo creo que este es el definitivo de moisés llorón es que es impresionante recuerden ustedes que lleva toda la temporada echándole vamos a decir echando por tierra no vamos a decir la palabrota a la carrera de arda guler por el simple hecho de querer fichar por el mejor club del mundo y rechazar un equipo lamentable en todos los aspectos pues bueno muchachos en este caso vamos a escuchar a mayores que ha perdido los papeles absolutamente y ya empieza bueno yo creo que tiene mucho tiempo faltando el respeto a arda pero esta vez creo que ha cruzado todos los límites al punto de llamarlo farsa guler lamentable por donde quiera que se mire les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este vídeo y sin mucho más cuento damos play y bueno chicos lo que les decía segundo vídeos del día ya he subido uno en el que he recopilado algunas reacciones que nos ha dejado la marcha de tony cross con el real madrid que bueno no es algo menor es algo bastante significativo teniendo en cuenta todo lo que nos ha aportado este hombre durante todo el tiempo que tiene como jugador del real madrid así que les recomiendo mucho ese vídeo ya está disponible en el canal pueden ir a verlo en este caso vamos a hacer lo que hacemos más habitualmente aquí que es reaccionar algunos algunos clips de la prensa y cosas así en este caso he seleccionado muchachos un clip de aproximadamente seis minutos de moisés llorens analizando un poco al real madrid y específicamente en ese énfasis lamentable que tiene con arda guler así que presten muchísima atención porque de verdad es absolutamente lamentable no me quiero enredar mucho más vamos a pasarnos a la pantalla vamos a colocar los muchachos porque es repito asqueroso que un tipo de esta edad acuse a un futbolista como arda guler que puede ser perfectamente su hijo porque tendrá unos que unos 50 60 años este muy llorón me parece realmente lamentable así que empecemos a escucharlo de estas palabras bueno que que si algún día se podía despistar del agua y machiner ayer aquí empiezan a preguntarle para ponerlos un poco en contexto de lo que pasaron los 15 minutos anteriores de igual forma pueden venirlo a ver ahí espía y deportes en la liga al día empieza a hablar de lo que pasó en el real madrid versus villarreal y miren cómo desvía absolutamente es que el agua y machín tenía margen para para esto no para para tener para tener para tener un día tonto me entiendes es vergonzoso es verdad que ganando partido 14 pero acaba remontando además con un desprecio absoluto por parte habitualmente de la gente de madrid que a la a la afición del villarreal les llaman paletos porque es bastante ridículo de verdad lo que argumenta aquí que la gente del real madrid le llaman paletos a los del villarreal pueden buscar en cualquiera de mis canales que yo creo que entre los dos canales llevo más de mil vídeos hechos y jamás me dirigido de esa manera a la afición del villarreal a quienes además le damos toda la gloria del mundo porque recordemos que con el villarreal empezó todo aquella fatídica noche del palanca sigamos villarreal es un pueblecito pequeñito muy coqueto muy muy industrial del del levante español cerca de castellón pero bueno al final los paletos con un marcelino estelar con un entrenador maravilloso que por cierto no confundas no confundas madrid con valencia no 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 yo te lo digo no te lo digo por lo de guti que utilicemos paletos no sé si lo recuerdas no lo recuerdas no recuerdas recuerdas que guti 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 errez cosmo es que es lamentable esto por cierto yo no tengo ni idea de que esto sucediera pero aunque vaya a decir esto que haciendo generalizando como que es el real madrid que trata de esta manera a los aficionados del villarreal es ridículo de verdad maría guti errez guti lo recuerdas lo que les llamó paletos o no pues di guti y no generalizas a nadie nunca había nunca escuches a nadie pero bueno la cuestión que lo digo para que mejor y para que si no vas a venir todas las elecciones para mejorar el periodismo rodríguez lo tengo claro pero bueno está claro que aprender aprendes poco de lo que aquí es la gente que llama paletos porque ni yo ni toda la gente que te dice en twitter cada vez que marca gol arda guler piensa en esto porque es cierto que el acoso que tiene este hombre con arda guler la gente en redes sociales empieza a recordarle cada vez que arda guler hace algo en su carrera en su corta carrera deportiva y rodrí faez se lo recuerda diciéndole tranquilízate ponte en tu sitio no digas cosas que no son como por ejemplo de arda porque por eso es que te retratan casi todas las semanas a dar arda guler tienes que empezar por una cosa moisés cámbiale el nombre arda gol er o fa porque lo vamos a escucharme o farsa güyer porque resulta que el tío no juega toda la temporada ni convocado a mí me parece curioso porque no me acuerdo si es en este programa de la liga al día ya les digo recomiendo verlo completo él empieza a decir empieza a tergiversar una opinión que tienen estos dos señores en el que hablaban de de pedro y hablaban de las lesiones de pedro y él empezó a tergiversar lo todo como que no que como se van a reír de un futbolista que tienes lesiones y miran que él se ríe de que arda no haya podido disputar gran parte de la temporada debido a las lesiones mira cómo le pasa absolutamente por encima es increíble de verdad que intenta desacreditar arda guler por decir que estuvo apartado que aquello que lo otro y lo que ha hecho inconscientemente es que es tan poco es tan justito de lo que lleva aquí dentro este hombre que lo que está haciendo es darle mérito a un chico que en cuanto ha tenido la oportunidad se ha soltado y se ha desatado es que deberá vergonzoso un gol cada 62 minutos que ha jugado es más madridista que carolina villa no yo no soy madridista yo soy periodista no tú eres más madridista que carolina 1.1 es que los niños no mienten los números son madridistas también pilar no me dejáis hablar es que mira cómo termina absolutamente desquiciado puedo hablar o no te estoy dejando hablar pero habla con sensatez no me estás dejando hablar que te pones así no me dejas hablar con sensatez es que no me escucha 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 farsa guyer porque es farsa guyer no ha jugado en toda la temporada sólo ha aparecido cuando la liga estaba liquidada y sentenciada en favor del madrid que le ha merecido ganar bueno por lo menos ha aparecido no como algunos otros futbolistas nacidos o criados en la vacía que ni cuando la liga está sentenciada han aparecido y resulta que ayer farsita guyer marca dos goles que no valen ni para ganar un partido que queréis que queréis farsa google como tú le llamas estuvo tocado y lesionado durante más de 85 por ciento y le han dado la oportunidad cuando tenía que dar la oportunidad y te guste o no a día de hoy lleva más goles en liga que la niña mal que es que lo llevas y no yo no lo llevo mal pero escúchame ese es un mensaje populista claro que lo llevan mal ha pasado de reírte de él a de repente llamarle farsas escúchame una cosa escúchame lleva seis goles muy bien y lleva uno más que la vida mal no es verdad la mina mal con 16 años está sentado en equipo en primera división guyer con 16 años no sabía ni lo que era la playstation punto número uno pero es que de verdad me parece lamentable incluso cuando le porque claro le empieza a decir que los goles de google son intrascendentes o no tienen ningún tipo de trascendencia en el cuanto al resultado a la consecución de títulos del real madrid pero cuando le hablan de la milla mal ya lo que hace es cambiar lo que cuando tenía 16 años que no sé qué porque si estamos hablando de goles totalmente intrascendentes los que llevan la milla mal que por cierto son menos fueron muchísimo más porque el barcelona al apurado le alcanzó para quedar segundo es que de verdad este hombre es uno de los tipos más lamentables que me ha toque me he topado yo desde que veo fútbol no te estoy en redes sociales en contenido fútbol es que asqueroso no nos estamos metidos estamos riendo de él como yo siempre te metes con el agua pero a terminar como está totalmente desquiciado es que de verdad es increíble la herida tan profunda que les ha dejado arda estos señores es preocupante de verdad que no he acabado que no he acabado coro farsita guyer lleva seis goles y la min dices que 5 farsita guyer con 16 años igual estaba jugando a la playstation punto 1.2 punto número 2 qué incidencia ha tenido farsita guyer en el juego de madrid 0 la min llamada 5 goles y 10 asistencias como que 0 6 goles 6 goles pero 6 goles que no ha servido para nada que el madrid era campeón por eso y que los 6 goles y 10 asistencias de la min llamar que han hecho ven si en cuanto a incidir en el juego del barça que le haya dicho bueno con este gol de la min ganan ya mal ganamos la copa del rey por lo menos por lo menos el trofeo cataluña es que de verdad no se sostiene bajo ningún concepto este este discurso tan asqueroso que pareces tú desde el club de defensores de farsita guyer escucha otra cosa pero me dejas hablar o no rodrigo fue un mal educado mal educado y él está todo el rato interrumpiendo ustedes de verdad y con todo el respeto del mundo ustedes no sé si alguna vez llegaron a jugar fútbol en en la calle con sus amigos x o y y tuvieron ese amigo ese compañero gordito que siempre el dueño de la pelota y se es este hombre con 60 años tiene que llamar esto ya está o sea luego luego todos los vamos a ver las palabras no quiero ver espadas de josé lu no quiero ver espadas de josé lu no quiero ver espada de josé lu no quiero ver espada de josé lu no vamos a ver el productor por favor escúchame una cosa escúchame que dijo que es un talento un diamante que tenemos escucha escucha es una falsa que lo hemos cuidado muy verdad que hasta ahí he seleccionado este clip me parece asqueroso de verdad como se pone de primero de exageradamente nervioso en segunda instancia podemos ver como cada día se acentúa más este acoso que tiene este hombre a los futbolistas del real madrid en especial algunos como arda guler como josé lu o como vinicius entiendo que el madrid no va a hacer nada nunca porque no tiene tiempo para perderlo con cretinos de este tipo pero de verdad que una cadena tan grande a nivel deportivo como y espi se dé el lujo de tener a sinvergüenzas como moisés llorenz cuyo único argumento futbolístico es acosar o periodístico es acosar a un futbolista de tan sólo 18 años es que es para preocuparse espero que algún día se den cuenta porque honestamente si nos ponemos a repasar absolutamente todos los debates por llamarlo de alguna manera en los que este hombre participa siempre termina de la misma manera no hay un debate en el que hayamos en dicho bueno este hombre ha dicho algo excesivamente coherente sobre el real madrid siempre es este discurso de odio irracional pero bueno aquí seguiremos denunciando absolutamente todos este tipo de asquerosidades espero de momento saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre que me dejen su like suscripción hoy mañana y siempre a la madrid muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en un próximo vídeo y chao chao